El actual aislamiento domiciliario que vive la mayor parte de la población de Ecuador es un factor de riesgo para las víctimas de violencia intrafamiliar. Por tal motivo, la Fiscalía General del Estado, a través de su página web, pone a disposición de las personas un formulario en el que se podrá denunciar hechos de violencia física, sexual o psicológica contra la mujer u otros miembros de la familia. Así también, los presuntos casos de femicidio pueden ser notificados en línea. Las personas deben ingresar a la página www.fiscalia.gov.es. Al acceder, aparece la opción Denuncia. En el formulario se deben llenar los datos de la víctima, un relato de los hechos y un número de teléfono. Una vez aceptada la denuncia, la institución se encarga de atender y acompañar a las víctimas después de la denuncia en línea. La entidad hace un llamado a todas las personas que tengan conocimiento de la Comisión de Delitos de Violencia de Género o Intrafamiliar a que los denuncien. En caso de que la víctima no pueda hacer la denuncia de manera virtual, puede llamar al 911. Lo más importante es que pida auxilio.